A ver, ¿qué hay para reaccionar? ¿Qué salió nuevo? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo por acá? Una canción de Tini. ¡Vamos, Tini! Siempre me confundo. Siempre me confundo esta. Me confundo esta con la de Violeta. Esta con la... Me confundo esta con la de Violeta. ¿Cómo, Modólico? ¡Pará! Ah, no, entonces no. Con la de Violeta no, con la otra. Con Martina Stoessel. ¿En dónde trabajaba esa? En Soy Luna. Con Lali. Con Lali. Con Lali Espósito. Esta es Martina Stoessel. Esta es Martina Stoessel, que a la vez es Violeta, que a la vez es Tini. Ok, entonces yo me la confundo con Lali Espósito. Con esta. Con esta me la confundo. Ahí va. Esta es Lali. Esta es Lali. Y esta es Tini. Claro, me las confundo. Me las confundo, me las confundo. Que esta Lali estaba de novia con este. Con Camilo. No. Estos dos están de novio. ¿O no? ¡Pará! Esta estaba de novio. Este es Sebastián Chatra. Este es Sebastián Chatra. Camilo. ¿Eh? Tini estaba Sebastián... Ah, Sebastián Chatra. Este. ¡Está con este! Lali. ¡Pará! ¿Por qué esta Lali? ¿Dónde trabajaba Lali? Lali. Lali. Acá. ¿Esta dónde trabajó? Esperanza Mía. ¡Ahí va! En Esperanza Mía. Y estaba con este. Con Sebastián Chatra. ¿Es así o no? Que este... Este tiene una... Este tiene una canción con Selena Gómez. Tini y Chatra. A este. ¡Ah! ¡Esta! ¡Ah! Tini. Estos dos. ¡Ah! ¡Ok! ¿Ven? Que me confundo. Y este tiene una canción con Selena Gómez. Selena... ¿Cómo era este? No, pero este no era novio... Pará. ¿Este no era novio de Selena Gómez? ¿Este es el novio de Selena Gómez? Este no es el novio de Selena Gómez. Este es The Weeknd. ¿Cuál es el novio de Selena Gómez, boludo? Porque había uno que estaba con Selena Gómez, que decían que era gay y que estaba con ella solo por... Por... Por la... ¿Cómo era eso? No, Justin. Bueno, entonces no es el la Gómez. Entonces no es el la Gómez. Hay un chabón que es re famoso, que es parecido a este. A Sebastián Chatra. Que estaba de novio. Yau Méndez. ¡Ese! Yau... Venga. Este estaba con... ¡Ah! Con Camila Cabello estaba. ¡Ah! Ok, ya me cerró todo. Ya me cerró todo. Ya me cerró todo. Bueno, entonces, nada. Selena Gómez está en tendencias. No, no, el latín, el latín. Este es Duki. No, es re finito el video. ¿Por qué tan finito el video mío? Horrible. ¡Ojo! ¿Y esto? No lo puedo creer. Nos compramos ropa entre nosotros. ¡Ah! A ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese efecto? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pone? ¿Qué es esto? ¿Una ciudad de Legos? ¿Y qué es esa bomba? Malardo esto. ¡No! Este es el chabón ese. Para Black Eyed Peas son los... los coreanos, ¿no? La... la... la banda coreana. Ah, Blackpink. ¡Ah! Blackpink. Ah. Pensé que era Black Eyed Peas... Blackpink. Ah, ok. Blackpink. Listo. Ah, no, porque acá pensé que era... pensé que era... Blai... bla... Ok. Nada, perdón. Es parecido. Black Eyed Peas... Black... Blackpink. Oye, mami, estoy buscando una chica. No puedo creerlo que todos... Todos cantan en español ahora. Todos cantan en español ahora. Mami, estoy buscando una chica. Ni siquiera cantas bien, boludo. ¿Qué pasó ahí? No, malardo. Pero malardo. ¡Ah! No, no, amigo. No, no. Esto no... No jodas, amigo. No jodas. No jodas, amigo. Muy malo. ¿Y qué? Tiene un traje de una poronga, boludo. Mirá, es una... Es una pija, literalmente. La bola y la pija. Amigo, no puede ser tan malo esto. ¿Y este quién es? Es muy malo. ¡Ah! No lo puedo creer. Jodeme que The Weeknd habla en español. Baby tú me enseñas como amar. Baby has que hacer tu march. Uh, muy malo. Me arrasas y ya me encenderás. Perdón, gente. Lo adelanto porque me va a agarrar el copyright, perdón. Universo Wigeta. Rayo nos quema la casa. Ah, ¿hay un canal de Wigeta ahora? Mirá, se hicieron un canal de Wigeta. Ah, la serie animada. Ah, güey. Tan de ruta. Me la voy a ver todos los capítulos. El evento final de Galactus en Fortnite. Yo vi este evento una poronga inmensa, ¿eh? Literalmente una poronga inmensa. No, no, no. Lo vi en un stream igual. Ni a palo me meto al Fortnite. Dímelo, Ray. A ver esto. Tengo un moco. Perdón, gente. Uh, para, para. Para. Me estoy sacando el moco, ¿eh? Me estoy sacando el moco. Ok. Ahí viene lo saqué. Uh, complicado sacármelo, ¿eh? Ah, bueno. Eh, está bien, está bien. Lo voy a sacar porque el copy me va a agarchar de una manera. Este también lo escuché. Este lo escuché también. Se llama Fin de Año. Siento que es una peli que es un villancico. Siento que es un villancico. No una canción. Este año se me fue volando. Tan rápido que ni me di cuenta. No sé, no me gustó, no me gustó. Coreano reacciona a Nati Peluso. Bizarro Music Station. A ver esto. ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean? Está, muchachos, loco. No es la primera vez que me piden ahí una sesión de Bizarro. ¿Saben qué? Le voy a decir a mi amigo, al chino. Le decimos al chino que se haga un canal. Que ponga chino reacciona. Bueno. Para, para, coreano. Para, coreano. Estás re feliz, coreano. Tanto. Hizo 14 expresiones faciales en un segundo. Hizo 17 expresiones faciales en menos de un segundo. Mirá, mirá, mirá. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. No te doy la gracia para que me digas ingrata. Yo, yo, loco. Qué buenas vistas cuando te me pones a cuatro patas. No, no dijo eso. No dijo eso. Qué buenas vistas cuando te me pones en cuatro patas. No dijo eso. Lo dijo al revés. Si mi papá se entera, te matas. ¿Dijo, no? Sí, dijo eso. Por cada segundo que canta, hace una cara diferente. Pará, amigo, tanta. Mi truco bicarfo no te maté. Cocino tu cosa. Cerró. Era re impresionante, tipo. Ojo que tiene dos millones de suscriptores. Ojo. Esteban Han. Nombre Sancho Vits. Nombre real Sung Jing Han. Apodos coreano loco. Es este, ¿no? Ojo, mide un 80 este. Está re alto. Tipo de sangre, oh. Pará. Tanto, ¿sabés? Hasta el tipo de sangre, ¿saben? Nacido de padres coreanos a los tres años de edad. ¿Eh? Pará, ¿cómo? Nací, o sea, nació con tres años el chabón. Nació con tres años. Nacido de padres coreanos a los tres años de edad. Está redactado como el culo. Le faltó la coma. De padres coreanos. Coma. A los tres años, Esteban emigró con sus padres a Islas Canarias, España. Nacido con... A los tres años. O los padres lo tuvieron cuando tenía tres años de edad. Ellos. O nació con tres años el chabón. Muy bien. Claro, se fue a Islas Canarias, España. Y más tarde vio gran parte de su vida en Latinoamérica. Actualmente reside en Corea del Sur. Su primer paso en la industria. Así que sí, es coreano. Mirá vos. Ah, tiene música este. Millonario. A ver. A ver su canción. Cuando sea millonario. A mi viejo le daré cada mes un salario. Un Mercedes y un Rolex pa' mi padre. ¿Es este que estamos viendo? ¿En serio? Cuando sea millonario. A mi viejo le voy a dar salario. Feliz aunque esté roto. Con la tristeza. Me sigo limpiando el culo. ¿Qué dijo? Con la tristeza. Me sigo limpiando el culo. Ja, ja. Ja, 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 ja. Con la tristeza. Me sigo limpiando el culo. Ja, ja. Millonario. Millonario. Che, estamos descubriendo cosas impresionantes, eh. Me cogen robando en Corea. ¿Cómo te cogen? Lo barcharon, dijo. Ah, es actor. Es actor también. No te lo puedo creer. Con la tristeza. Me sigo limpiando el culo. Con la tristeza. Me sigo limpiando el culo. ¡Gracias!